Es problemática, poco maniática, perdiándome en la única, tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el alipazo en mi... Hola que tal amigos de Sagitario TV, nos encontramos en esta noche aquí en el Centro de Eventos Ambasador festejando una de las promociones espectaculares del colegio... Nueva América. Tu nombre mi amor... Nora Paz. Nora Paz, que feliz se siente ya salir de promoción, no? Sí, al fin, pero salimos. Será que te quedaste en reforzamiento? Más o menos. Me imagino que hay alguna persona, un compañero tuyo, compañera que vas a extrañar muchísimo. Sí, a todo lo que ves, todo, absolutamente todo. ¿Alguna profesora de repente, profesor que te cayó espectacular y... El profesor de física. ¿Sí? Sí, un amor. ¿Qué le quisieras decir a él a través de la cámara? Que lo queremos mucho, todo lo de la promoción lo queremos mucho, para que ha sido excelente el profesor. Y la de química, que me da un reforzamiento. Ok mi amor, mándale saludos a la gente de Sagitario TV. Un saludo de parte de toda la promoción VOC 2009 del colegio de Nueva América, la mejor promoción. Ahí ya tenemos a una de las chicas de la promoción Nueva América. Y nos encontramos con una de las mejores amigas de la promoción VOC del colegio Nueva América. ¿No? ¿Tu nombre mi amor? Patricia. ¿Tu nombre? Paola. ¿Tu nombre? Gabriela. Qué lindo ya se siente ser graduado, ¿no? Sí, bonito. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Espectacular. ¿Cuánta gente más o menos va a venir de tu familia? En mi familia son como 20 invitados. ¿Sí? ¿A todos van a venir? Sí. ¿Sí? ¿De vos, mi amor? 25. Ok, mándale saluditos y besitos a la cámara, por favor. Y justamente nos encontramos con uno de los mejores alumnos de la promoción, ¿no? Miren cómo se ríe. ¿Mejor alumno, señora? No, pero bueno, sí. Bueno, sí. ¿En cuál edad te quedaste, pariendito? En una. ¿En cuál fue? Física. ¿Física? La pasaste, pero el pelo. Claro. ¿Sí? La mamá se siente espectacular ya verlo a su hijo en los graduados. Bueno, yo muy feliz de verlo a mi hijo graduado y que siga adelante. A ver, un abracito de la mamá. Es la felicidad de la mamá junto a su hijo, uno de los graduados del Colegio Nueva América. Gracias. Por fin salieron ya de promoción, ¿no, chicas? Sí. ¿Tu nombre? Viviana. ¿Tu nombre? Garinka. Gabriel Antelo. Cintia. Espectacular promoción Vogue del Colegio Nueva América, ¿no? La mejor del año. ¿Mejores amigas de las cuatro, chicas? Sí. ¿Sí? ¿Mejores amigas? ¿Cuál es la que se pelea por un chico de repente? No. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad que ella es la más camote? Sí. Y ella es la más tímida, me imagino. Mierda. ¿Sos tímida, mi amor? No. ¿Sos perversa, no? A ver, chicas, para cerrar las notas ya con la gente de Sagitario TV, fuerza Sagitario. Ahora, un, dos, tres. ¡Fuerza Sagitario! Mándale, besito, chicas. Y una pasarelita empezando por ella. Una de las magníficas por acá también tenemos. Vaya, mi amor. Vaya, la choca. Le toca la choquita, le toca la choquita. Y a esta, una vueltita le damos. Espectacular, mi amor. Vaya desfile con Sagitario.